¿Cómo jugar partidos de larga distancia en FC24? Si quieres jugar este tipo de partidos de larga distancia, en este vídeo te voy a enseñar cómo los puedes jugar y para los que no sepan de qué trata este tipo de partidos, lo voy a explicar rápido. Si juegas este tipo de partidos y metes un gol dentro del área, cuenta un gol normal y corriente. Pero si lo marcas desde fuera del área, te cuenta como dos goles. Es decir, si yo marco desde aquí, iría 2-0, como quien dice. Para jugar este tipo de partidos, tienes que ir al menú principal y tienes que entrar en partido rápido. Cuando estés dentro de partido rápido, si vas a jugar con un amigo, bueno, cada uno seleccionáis un lado. Cuando estés aquí dentro, estás en partido clásico, tienes que entrar en reglas alternativas. Ahora que estás en reglas alternativas, como puedes ver, estamos en bola misteriosa, que todos estos tipos de partidos, los he explicado en el canal, tienes que darle hacia la derecha hasta que llegues a larga distancia. Y nada, aquí simplemente ya jugáis un partido normal y corriente, pero con las normas que os he dicho. Si marcáis dentro del área, un gol. Si marcáis fuera, serían dos goles. Y así sería. ¡Hasta la próxima!